Hoy por hoy en la ciudad de Posadas no hay todavía tarifa nueva de taxis. Si bien tentativamente en la mesa surgió que por ahí podría ser un 11%, es decir, es una de las ideas que primó entre todos, en realidad no hay definición expresa sobre el tema. Es decir, lo que hay que tener en cuenta en este sentido es que en Posadas, el servicio de taxi, en ese servicio coexisten varios intereses y difícilmente se le va a poder dar la razón a todos. Porque por un lado tenemos a los propietarios que son los dueños de los taxis que luego los alquilan y de ahí vienen las personas que alquilan un auto para trabajar el día, que tienen un interés distinto, es decir, el dueño del auto argumenta de los repuestos y de las gomas y quiere que suba, el que maneja el auto al que le alquila le da lo mismo porque a él le suben de vuelta el precio, entonces que suba o no suba no es muy complicado, prefieren que no suba porque trabajan un poco más. Después usted tiene los que tienen un auto y manejan su propio auto, tienen los que están en una cooperativa, los que están en un sindicato, los que están en una asociación, o sea, son varios integrantes en una misma actividad y cada uno con su costo y su cálculo de números. No hay autorización de cobrar ningún incremento porque no está definido ningún incremento, ni siquiera nosotros sabemos cuál va a ser el incremento real, se está conversando, se está tirando números, de hecho hoy me llamó todo el mundo para ver cuál iba a ser el número, yo le explicaba que estamos en ese proceso, sí avanzamos, hicimos el tratamiento. En este sentido lo que usted me plantea es algo grave, tiene que intervenir la dirección general de transporte del municipio, tienen que intervenir el director de transporte, tienen que intervenir los inspectores ante esta cuestión y yo le digo a la ciudadanía que si realmente le ocurre esto, tienen que automáticamente dirigirse al señor secretario de gobierno o al señor director general de transporte y plantear esta situación que para nada es legal y menos un lógica. Gracias.